Me está lastimando. Mesa, 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 que más aplauda. Mesa, que más aplauda. ¡Ay, que más aplauda! ¡Eh, vení, vení, vení! ¡Mesa, mesa, mesa, aplauda! ¡Ay, chicos, ¿por qué no vienen más seguido del convento? Son una alegría. Ojitos, ay, qué ojitos, qué hojas. Ah, los laureles para esto, bien. Lo pidió tu abuela. Nada más que te cambié el nombre porque estaba complicado, compadre. ¿Cómo me voy a olvidar de esos hojasos impresionantes que tenés? Más fácil olvidarse del nombre que de los ojos. Quédeme el que no se puede olvidar. A ver, dígame, un paneo rápido. ¿Paneo rápido? ¿Qué? Que sos un repeludo. Nieve no es por nada, ¿no? Pero la abuela me dijo que también iba a darme una budinera. Sí. Sí. ¿Qué pasa? No está... ¿Por qué? Se la morfó el Quique. ¿Eh? Sí. Es que... Se la morfó de... De una, se la morfó. Sí, de morfar acá. Como de... ¡Oh, mira! Sí. Porque cuando tiene hambre no distingue entre un burro y un conejo. Y anoche lo vi, le estaba hincando el diente. Lo lamento. No sobró un pedacito, nada. Me fijo. La llego a la abuela, digo. Me fijo, ¿viste? ¿Viste bien? Disculpá. Sí. ¿Cómo se va a mozar la budinera? ¿Qué? ¿Qué te pasa, vos? Ahí, mirá, con la sillita. Cortá, la José. Pisi, popó, pida. Pisi, popó, pida. Abuela. Mesa. Te veo con la señora. José.